Música 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 Con la paraza en la frente, desesperada sería Música Música ¿A dónde fue lo deseado? ¿Quién sabe qué hora sería? El chiste que era mañana, de los gachos que reía Música 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 Así lo recosechan, el gobierno estaba encima Me da todo en que rimar, como en la ultima pastoria El reloj va a corromar, como en que lo de la tina Sale por ahí, estamos checando el equipo de la piña Música mediceca y eso dice Música 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 ¡Ahhh, ahhh, ahhh, ahhh! ¡Vamos a buscar y ser! ¡Ahhh, ahhh, ahhh! ¡Vamos a buscar y será! ¡Vamos a buscar y ser! ¡Vamos a buscar y ser! Música 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 Fue en la torre que me la aseguró Mi abuela que eran importantes Que no te llenen de plomos si nosotros somos algo traspitantes Para que recorde viento le veas que siento la tierra un regalo Que tú no quieres la taca, te cuesta planteada del color dorado Que no se olviden de viaje y llevar el mensaje tus escritoneros Que no les quede la duda que yo con las dudas como venía Que no te llenen de plomos si nosotros somos algo traspitantes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 una moneda, salió en la quimbala, con venta que está en la fuente a caminar. El pueblo va a sentir ahí, sin tener en ella, el pueblo va a sentir ahí, sin tener en ella. Suscríbete al canal. Suscríbete al canal. El pueblo va a sentir ahí, sin poderlo. El pueblo va a sentir ahí, sin tener en ella. Pasaron los días, los meses en los sueños, De aquella esperanza de morir la vez De aquella tristeza que acaba cambiado Y a ti no me importa si piensas volver Volve a la camina, a tomar camina Una hija de grito de puto canta Y darles las gracias a la gitanía Y con sus mentiras me enseño linda Si se realizara chingón hoy en esa noche Llega otro recado por ahí, un saludo para Regino Galvez Especialmente para Nachita Dice Un saludo Sale Por ahí va a ser viernes, música chingona por ahí Salud Salud Hola A ver, va a ir y para hacer esta amiga Luis. Digo, ¿qué quiere hacer la escuela? A ver, ¿qué nos salíamos aquí a la escuela? Está seguido, está la canción que dice que el cobrado de Chumann está en casa en el sur. El chico dice, ¿qué quiere hacer la escuela? ¿Qué dice? 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 ¡Gracias! 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 ¡ nao y esta dice música es mi raza y así se baila con reventos y arrende mi gente bonita les saluda a Guerrero por ahí saludando todas las razas que vienen de Gere los chocos más grandes por ahí saludando el antico modesto dice que se manda por ahí bailando el santo de raza bonita por ahí con un trupazo fascinación mi gente bonita la amiga de siempre reventos y arrende directamente a Vicente Guerrero y esto dice y así se baila con y así se baila con con el sol en la tos seco general seco general seco general seco general seco general con el sol y un chiquita raíz con el sol y un chiquita raíz con el sol y un chiquito 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 ¡Gracias! 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 Saludos por ahí, por ahí saludamos mi amigazo Cristino, por ahí, Cristino Soltis, al próximo precandidato de Cochopal Grande, compadre, con mucho cariño, por ahí, para el amigazo, Severino Villanueva, Galito de Yade, Guanacatlán, compadre. Saludos por ahí, un puro corredazo, empezaron a pedir, están pidiendo buenos corredazos, por ahí salen. Saludos por ahí, un puro corredazo, empezaron a pedir, están pidiendo buenos corredazos, pero todo era tristeza, y en la pobreza no me dejaban. Vengo vendiendo a aplicarte, primero ayudarte con un hombre famoso Pero no he cambiado las cosas, mi vida es curiosa, yo soy poderoso Muchos no he trabajado allá por la noche, mi voz de la tienda Conocí muchos lugares, allá por lugares, la mierda va a aprieta Música ¡Ven a sacarse de la mano! ¡Hacía de la mano! ¡Suis un prisionero! ¡Pero no pude aguantar de poder jugarme con mis compañeros! ¡Me gusta tener amigos que sean decididos y que les sean fieles! ¡Y cuándo digo mi gente que toque de todos para estar alegre! ¡Cuándo ya me despido del rancho que yo prefiero hacer! ¡Es el ancho de San Lucas, tengo tantas ganas de poder caber! ¡Suscríbete al canal!